¡Listos! ¡Vamos a continuar señores con la música! ¡Y ahora viva la muerte! ¡Rubo a la goza! ¡Y estas son las canciones! ¡Listos! 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 Aquel hotel donde nos amamos en la pared se quedó tus gemidos de amor aquel hotel donde nos quisimos entre las sabanas quedó tu perfume entre las sabanas quedó tu perfume ¡Listos! 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 Sí ¡Listos! 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 Señor de los cielos, por favor, ayúdame No hay sol, ni luna llena, para mi vida Sufrido soy, extraño su calor, la noche es frío Y me emborracha más cada día, tratando de olvidar tu partida Pero no puedo creer que amarla, es imposible olvidarla Y me emborracha más cada día, tratando de olvidar tu partida Pero no puedo creer que amarla, es imposible olvidarla Señor de los cielos, por favor, ayúdame Señor de los cielos, por favor, ayúdame Ella es ese, y yo, era donde quede No hay sol, ni luna llena, para mi vida Sufrido soy, me falta su calor, la noche es frío Y me emborracha más cada día, tratando de olvidar tu partida Pero no puedo creer que amarla, es imposible olvidarla Y yo, soy, mi amor Y el sol, seguimos, seguimos, seguimos bailando señores Empecé a llorar, a recordar nuestro amor Y me puse a pensar, en ser nadie los ojos Otro toca tu piel, y tu labio se ve Si no eres para mí, ¿para qué vas a vivir? Y para el hombre más enamorado, Padre Eduardo, somos felices Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso Te acordarás de mi amor, olvidarme no podrás Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso Te acordarás de mi amor, olvidarme no podrás Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso Te acordarás de mi amor, olvidarme no podrás Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso Te acordarás de mi amor, olvidarme no podrás Mi amor Parito, Willy, mi sabor pa' hablar, cariño Parito, cariño, parito, Jimmy Parito, Eduardo, en su mamá, en su mamá, en su mamá Y para los chicos, en puta real Le deseamos un polis Adiós Nar invenció ¡Adivenció! ¡Oh! Hola, hola ¿Quéوعis? ¡Felicioso sabor! Quoteidal Alessandro Parito, carito, parito, Jimmy Salud, salud Los vimos así Mi amor de subidas ех